Hola grupo, Dios te bendiga. Hoy vamos a mirar un bolsillo al que yo llamo, creo que ese es el nombre, bolsillo escondido. ¿Por qué se llama bolsillo escondido? Porque no se va a ver. Entonces vámonos a la mesa de trabajo. Bueno, voy a tener obviamente la pieza del costado de mi chaqueta. Antes de unir toda la chaqueta, pues debo armar este bolsillo, ¿cierto? Siempre el bolsillo se armará antes de armar la chaqueta. Entonces voy a tener mis dos costados, o en este caso particular el costadillo y la siguiente parte del delantero, donde vayas a formar el bolsillo. Allí vamos a tener las dos partes. Y aquí tengo entonces lo que serían las piezas para la talega del bolsillo. Después de que tengo todo listo, voy a definir con mi metro el lugar de mi bolsillo y el ancho de mi bolsillo. Así. El lugar y el ancho de mi bolsillo. Y voy a pasar costura. De este punto y hacia arriba sería como el costado y el alto del punto del busto, ¿cierto? Entonces desde el punto del busto encostado hasta aquí, salto lo que sería el ancho del bolsillo y sigo hasta el bajo. Entonces vamos a aprender la máquina. Así. Llevando la guía de la distancia de la costura que le dejaste, ¿no? Si le dejaste dos, le dejaste tres, le dejaste uno. Preferiblemente yo diría que para este bolsillo dejemos dos centímetros para tener la distancia necesaria. Cuando ya tengo así, entonces voy a voltear mi chaqueta y vamos a abrir con la plancha. Vamos a abrir las costuras, ¿ok? Y vamos a empezar a armar la talega. Voy a pegar la primera talega de esta manera. No, perdón, de esa manera no. Frente con frente. Ok. Esta costura y esta costura aquí. ¿Por qué? Porque esta es la boquita del bolsillo. Entonces la vamos a pegar frente con frente. Voy a ponerle un momentico un alfiler para explicarme mejor. Y cuando yo gire hacia el otro lado, pues no se debe ver la costura. Si la hubiera pegado como le iba a pegar inicialmente, entonces se vería aquí la costura. Entonces vamos a pegar la primera parte. Lo que dije en la clase anterior. Recuerda que debe ser de la misma tela de la chaqueta o le colocas una vista allí, ¿no? Como vamos a tener que cerrar la talega, entonces la costura no va a ir hasta el final de mi taleguita. Ahora, tenemos que dejar el espacio necesario para luego cerrar. Muy bien. Ya tenemos una. Voy a girar y de la misma manera que hicimos la otra. Levanto y pego. Ese es un tipo de talega muy fácil. No se va a notar. Recuerda que no se va a notar en la chaqueta. Pero queda bien. Y vamos a quitar estos desde aquí. Bueno, entonces mira. Cuando la tenemos así, vamos a girar hacia la derecha. Y vamos a mirar la orientación del bolsillo. ¿Por qué vamos a mirar la orientación? Porque el bolsillo pudiera abrir hacia allá o pudiera abrir hacia acá, según sea la orientación de tu chaqueta. En este caso, yo la voy a abrir hacia este lado de allá, es decir, por aquí va a entrar. Entonces, si observas, el bolsillo no se ve para absolutamente nada. Pero sí vamos a tener necesidad de pasar un pespunte por aquí y un pespunte por acá, pero que no se vea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a levantar la talega que va a quedar por debajo. Y sobre la costura voy a pasar un pespunte. Recuerda, dejando el espacio para cerrar la talega, ¿no? Estas costuras no se van a ver por fuera, pero van a sentar mi bolsillo. Y como hicimos con este, pues vamos a hacer con el otro lado. Son puntadas de recargo para que el bolsillo esté así. Muy bien. Ahora sí, voy a girar hacia el otro lado. Mira, en este punto, yo debo ir y planchar, planchar todo este espacio. Mira cómo nos queda bonito. ¿Verdad? Nos queda como si tuviera una vista. Mira, y no le hemos hecho vista, sino que es la costura que le hemos dejado ahí. Y ahora sí, voy a proceder a cerrar la talega. ¿De qué manera la vamos a cerrar? ¿Recuerdas que hasta aquí confeccionamos? Aquí. Y aquí. Bueno, entonces vamos a darle continuidad de esta manera. Remato y cierro mi talega. Es más, usted pudiera pegar primero una talega, pegar primero la otra y luego cerrar los costados de esta manera. ¿Por qué yo no lo hago así? Porque me tuerzo a veces. Por ejemplo, me ha pasado que me queda una talega, perdón que me pasé de costura. Me ha pasado que me queda una talega más arriba que la otra y luego me toca desbaratar todo lo que hice. Entonces, no. La verdad, yo prefiero mejor la seguridad que la policía. Entonces, yo aprendí a hacerla así. Primero yo cierro costados y me doy todo mi proceso, pero no tengo que desbaratar. Porque si cuando yo esté en este proceso, esta me quedó más abajo y la otra más arriba, pues desbarate porque ¿qué más hacemos? Voy a llevar la puntada hasta la costura, ¿no? Pues haríamos técnicamente esto, lavamos la aguja y seguimos.